Ser un niño de mamá. ¿Pues de qué vas a vivir sin una carrera, desgraciado? Del dinero que me dejé tu papá, ¿no? Y quedarse solo en casa. No es que nos vamos de viaje, nunca se sabe, comprende, ¿no? Puede ser un cóctel muy peligroso. ¡Soboma y Gomorra en esta casa! Fernando Fernán Gómez. ¿Qué eres? ¿Un anarquista? Neus Asensi. Celoso, que eres un celoso. Antonio Flores. Cuida conmigo, eh, cuida conmigo. Una película de Álvaro Sáenz de Heredia. ¿Tú tienes tanta pasta? Yo no, mamá, pero me da todos los caprichos.